Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Virgo. Para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque, amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Virgo, ¿qué va a ocurrir entre vosotros? Algunos sois pareja, otros estáis pendientes de saber si esa persona volverá. Sepamos entonces, Virgo, ¿ha llorado tanto? ¿Lo hace? ¿Es importante tu familia? Porque tú eres esta carta. Vamos a averiguarlo y comenzaremos con nuestro oráculo. De almas y llamas sintiendo amor para saber qué sucederá, qué siente y cómo conseguiréis manifestarlo, Virgo. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos aquellos que seáis miembros del canal, nivel magia. ¿Queréis que alguien vuelva? Haced las meditaciones con ángeles. Voy a compartir mucho más para que tengáis sueños premonitorios, para que alguien esté contigo, ya lo tenéis. Muchos más rituales, amuletos. Empecemos, Virgo. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles. Para vosotros, Virgo, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Virgo, ¿qué siente por ti esta persona? San Rafael, ¿qué siente? Guías, Virgo, 444. Esplendor. Una casa, una familia para ti. Sí estás brillando para todos. Virgo, ¿qué siente? Las bendiciones llegan con un 444. Yo escucharía a mis ángeles. ¿Tienes algún ángel de la guarda? ¿Qué más siente? Quiero invitarte a salir. A la luz del día, en tres cartas. Virgo, cada día le gustas más. ¿Qué es lo que siente? El dos de copas, amigos, y San Miguel los va a ayudar. Hay diferentes situaciones, amigos. Tenemos un rey de bastos. Puede ser de tu pasado o que alguien te enamore, te encandile a través de internet o en tu vida. Leo. Y alguien, que vosotros queréis muchísimo, sí está llegando. El tres de bastos, solenaria en las bendiciones. Recibelas, Virgo, porque ha salido una carta maravillosa. El doce copas, Venus, cáncer. Sí quiero estar contigo. Sí quiero comprometerme. Vivir juntos. Y también como un matrimonio. El cuatro cuatro. Pon algún ramo de flores en tu casa, Virgo. Ya sé que te gustan. Algunos estaréis en plena naturaleza, cerca del mar o de algún río, de los campos, de los árboles. ¿Qué le gusta de ti a esta persona? No estamos hablando tanto de la apariencia, sino de cómo se siente cuando te habla. ¿Cómo puede explicarte lo que le pasa? Se siente protegido o protegida por ti. Amor en espejo es un once a once. Quiero invitarte a salir. Que nos vean todos. Y me siento en paz contigo. Esta persona no tiene secretos cuando está junto a ti. La templanza número catorce, Sagitario, San Miguel, os va a ayudar a manifestar también, Virgo. Alguien se acerca. Cuatro cuatro cuatro. Tres. De bastos. Aries. Una invitación. El doce copas. Tenemos a cáncer. Sagitario. Llevad el amuleto de San Miguel para que os ayude, Virgo. Vamos a poner Leo y Sagitario. Y sepamos más acerca de esta persona. Con esta invitación. ¿Estáis pendientes de internet? ¿O hay una persona ahí? ¿En tus redes? Sepamos más, Virgo. ¿Qué es lo que siente? San Rafael, San Miguel, Virgo. ¿Qué tengo que darte más? ¿Qué es lo que siente? Y vas a recibir un regalo. ¿Qué siente esta persona? Virgo. San Rafael, San Miguel, eres tú en esta carta. Te estoy viviendo. Ya hay un arrepentimiento con el seis de pentáculos. Porque tu persona tiene. Y tú no vas a pedir nunca más de rodillas, Virgo. Esta carta es Tauro. Yo aquí siento mucha abundancia en vuestra vida. O podría llegar con vuestro propio nueve de pentáculos. La luna es tan Virgo. Tú eres una persona brillante. Quiero decir que las personas se te quedan mirando. Una carta que nos habla de alguien que tú podrías estar soltero, soltera. Sois independientes, aunque tengáis pareja. ¿Qué veis? Una casa con viñedos y una villa hermosa para vosotros. Construcción trabajando juntos. Capricornio. Virgo. ¿Qué más está viendo? También quieres saber si tú tienes más pretendientes. Con el seis de pentáculos y ese tres. Si te podrían dar algún regalo convencerte. Virgo. ¿Qué es lo que siente? San Rafael. ¿Quieres ser prudente a tu persona? ¿No sabe que se va a encontrar? ¿Qué es lo que siente? San Rafael. Tenemos aquí una carta donde le da miedo hablar contigo. Esto es en el caso donde estéis separados. Virgo. ¿Qué más siente? ¿Entendéis? Esto es literal. La reina de espadas, Libra. Algunos habéis sufrido mucho por amor. Ya habéis dicho. Basta. Voy a cortar con esto. No me conformo con estas migajas de amor. Ni de ti ni de nadie. Esta persona está pendiente de si tú tienes otras relaciones. O puedes tener esos admiradores que te hagan regalos cumplidos muy bonitos. Y tiene mucho miedo. Con el nueve de bastos que es agitario. ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué me va a decir mi reina? ¿Me va a apartar? Tú sabes perfectamente lo que ya quieres, Virgo. Y sí has sufrido mucho por amor. Y no quieres estar de vuelta en este camino. ¿Qué aparece para ti? Un sol. El Papa. San Rafael. contesta para vosotros. Con un dos de copas que vuelve a aparecer. Vais a convertiros en otra persona si tenéis amor verdadero. Virgo. ¿Qué siente esta persona por vosotros? San Rafael. Vamos a sacar tres cartas más. San Miguel. ¿Qué nos quiere decir esta noche? Guías. Iluminadnos para Virgo. ¿Qué siente esta persona? Virgo. Guías. Ángeles. ¿Qué siente? Tenemos un as de pentáculos. Por favor, dame una oportunidad. Con el as de pentáculos. Ahora nos arrepentimos. Tauro, Virgo y Capricornio. No quiero ser así contigo. No egoísta. Sí, lo he sido antes. Y cuanto más te ves brillar, Virgo, más quiere acercarse a ti. Con este as no solamente hay una promesa. Hay una persona que quiere esta relación contigo. El Papa Tauro, número 5, arcano mayor. ¿Y qué siente? Además del miedo. Hay una ilusión con el sol de que tú te abras y también pierdas algunos miedos que todos tenemos, como en ese nueve de bastos. El miedo a que nos hagan daño. Virgo. ¿Qué siente esta persona? San Rafael, San Miguel. ¿Qué nos quiere decir esta noche? Guías. Un caballero de copas. Virgo. ¿Qué siente? Una carta más para vosotros. San Rafael, San Miguel. ¿Qué nos va a decir? ¿Qué desea contigo? El ocho de bastos. Si quiero estar con mi reina, mi emperatriz, mi emperador, la persona de mi vida, ese nueve de pentáculos brillando en dorado, con tu propio dos de copas, necesito perder el miedo. Caballero de copas, Acuario y Pisces, frente a la carta del sol. Me estoy encendiendo románticamente. Sueño contigo, atravesando grandes lugares o distancias con Sagitario. Y amor, ¿podrás perdonarme si no he estado a la altura contigo o me he comportado así? Porque esta persona tiene miedo de perderte, Virgo. Mira cómo eres. Eres una persona muy generosa. Yo tengo a mi familia, Virgos. Sois espléndidos. No os importa abrir las puertas de vuestra casa si alguien necesita algo, amigos, a vecinos, y tu persona lo sabe. Estos tiempos bonitos y felices. Hay algunos que han sido duros, Virgo. Pero todo cambiará cuando tú levantes esta cabeza. No como la reina de espadas vais a dejarla para cortar también con aquellas circunstancias o personas que no os interesen. En el 4 de bastos, almas y llamas. Tenemos a Aries, Júpiter y Venus. A San Rafael. Número 6. Géminis. Yo te estoy abriendo el camino y todo aquello que no te he dado, ahora quiero presentártelo. Ya os he dicho que quería haceros un regalo y hay más pretendientes y esta persona sí podría sentir esa inseguridad. Pero sabe que si no se lanza, no tiene el 2 de copas. Venus, cáncer. Tienes ahí el amor en espejo. Esto es un 11-11. Igual que esto, amigos. Lo que vais a hacer, Virgo, es llevar vuestros amuletos y además vais a colocaros algún tipo de accesorio dorado cuando tenemos estas cartas, de festejos y tanto brillo. Ahora caen las hojas. ¿Será en otoño? ¿Cuántos estáis entrando en otoño? ¿Puede ser en otra temporada? Aún así tengo que decirlo porque las hojas caen. Amigos, tenéis una relación seria, un amor, una luz. San Rafael también dice que sí. De esta manera, donde los dos os podáis dar el uno al otro, no pidiendo de rodillas, no suplicando. Esto no se ve como amor, Virgo. Quizá esa persona empieza a valorarte cuando no te tiene. Eso suele suceder, amigos. ¿Algunos os habéis casado, Virgo, con el Papa? Tu caballero de copas se está acercando. Bajarás tu espada, Virgo. Amigos, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros, con tanta iluminación y dorado aquí con vuestro as de pentáculos, habrá encuentros de día. Te lo va a pedir, amigos. Besos y feliz semana, Virgo.